Para realizar una devolución o anulación de una venta, debemos utilizar la opción 2 del menú principal. Ingresamos la moneda. Ingresamos el monto a devolver. El decreto de ley que aplica según el rubro. Y debemos contar con el número de ticket a devolver. Ese número se encuentra impreso en el voucher de la venta. Cuando la devolución queda aprobada, se imprime el voucher original y la vía cliente. Ingresamos el monto a devolución. ¡Vamos! ¡Gracias!